Saludos cordiales desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, donde les vamos a ofrecer la solemne Eucaristía correspondiente al sexto domingo de Pascua. Es el momento de saludar nuestro compañero Joaquín de Velasco. Buenos días. Bienvenidos una mañana más a la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Es el momento, como decía nuestro compañero, de expresar nuestro saludo a los telespectadores de 13 Televisión y aquellas televisiones provinciales y locales que se unen, como cada domingo, a la retransmisión eucarística desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. En el día de hoy preside el Arta Eucarístico, el deán de la Santa Iglesia Catedral, don Manuel Pérez Moya y concelebrada por miembros del Cabildo Catedral. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. En este domingo sexto del tiempo de Pascua, Cristo presente en medio de nosotros, gracias al triunfo sobre la muerte y resucitado en el sacramento de la Eucaristía, nos ofrece hoy su amor y su amistad. Con estos sentimientos vamos nosotros a encontrarnos con este Jesús, el Hijo de Dios vivo. Vamos a preparar este encuentro reconociéndonos pecadores y pidiéndole perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Levántate, que soy un hombre como tú Pedro tomó la palabra y dijo Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea Todavía estaba hablando Pedro cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles porque los oían hablar en lenguas extrañas y plocamar la grandeza de Dios Entonces Pedro añadió Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros y mandó bautizarlos en nombre de Jesucristo Entonces le rogaran que se quedara unos días con ellos Palabra de Dios Se cantará el Salmo 97 El Señor revela a las naciones su salvación 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 Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas Su diestra su diestra le ha dado la victoria su santo nombración El Señor revela a las naciones su salvación El Señor revela a las naciones su salvación Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor revela a las naciones su salvación 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 En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene En que Dios envió al mundo a su unigénito Para que vivamos por medio de él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Señor, Cristo nos ha llamado a ser sus amigos y es Él el que no ha elegido y no ha destinado para llevar al mundo la buena noticia de sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he escuchado a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando. Que os améis unos a otros. ¡Palabra del Señor! ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! Excelentísimo Cabildo y hermanos todos. Sobrecogido por el texto del Evangelio de San Juan. El Testamento de Jesús. Que quiere responder a esa pregunta tan terrible en aquellos primeros apóstoles. ¿Cómo podremos vivir y mantener el amor a Cristo que ha muerto y ha resucitado y ya no está con nosotros? Ese Testamento de Cristo viene a confirmar cómo se puede mantener esa relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Habría que profundizar un poquito en la experiencia humana de cada uno de nosotros. Todos nosotros fuimos educados y en esa educación fuimos orientados para amar. Nacimos fruto del amor de unos padres. Lo primero que vivimos fue la experiencia de ese amor sobre nosotros. Y el amor de unos padres sobre sus hijos se cumple en la medida en que ellos van viendo cómo los hijos ensanchan el horizonte de su corazón. Correspondiendo y permaneciendo fieles al amor de sus padres, correspondiendo y permaneciendo fieles al amor de sus hermanos. Y así, en esa cadena de amor que se ha recibido, es cuando el hombre puede madurar. Y llega un momento en el estallido de ese amor en que se vuelcan formando una nueva familia. Jesucristo está pensando en la familia de los hijos de Dios, que es fruto del bautismo y de la fe en Jesucristo que ha resucitado. Y él viene a decirnos que el amor de la familia de los cristianos tiene un origen, Dios mismo. Dios es el amor. Y en ese amor hemos aprendido a vivir, a permanecer unidos a Jesucristo. Y a descubrir que esa permanencia en el amor a Cristo tiene también que ser y manifestarse en el amor al prójimo. De aquí que estamos llamados a amar. Y quien se niegue a amar, negará la libertad sobre su condición humana. Y no descubrirá jamás la trascendencia del ser humano. Por ello, somos hoy invitados por Cristo mismo a descubrir un amor excepcional. No existe amor más grande que el que da la vida por el otro. Y así, la lectura primera de los hechos de los apóstoles, viene a romper el estrecho círculo que formaban los primeros apóstoles. Y le toca a Pedro. Pedro que quiere ser fiel al amor que Cristo ha inaugurado para con su pueblo Israel. Y mira por dónde es invitado ahí a la casa de un pagano, a Cornelio. Y Pedro tiene una experiencia fundamental. Cristo ha resucitado. Y su Espíritu Santo ha entrado en el corazón de Cornelio con su conversión. Ha entrado en su familia y en sus hijos. Yo no puedo negar que el amor de Cristo sea universal y esté dirigido a todos los hombres que quieran amar al estilo de Jesús. Ahí comienza una ruptura enorme y fecunda. Puede ser cristiano todo aquel que quiera amar a Jesucristo y al prójimo. Por ello, fijaros, después de esa experiencia, uno de los apóstoles que más vivió y que, por tanto, vivió todos los entresijos en los que vivieron los primeros apóstoles, desde la predicación de Cristo hasta después del anuncio de la resurrección y la conversión de los primeros cristianos, es San Juan. Un anciano venerable. Un hombre al que le gusta a uno escuchar como a un anciano lleno de sabiduría. Y nos escribe en esa carta fantástica, que difícil es, pero es, se atreve a decirnos cómo es Dios y quién es Dios. Y lo define de una manera tan sencilla y tan brutal. Dios es amor. Por tanto, quien se niegue a amar no es digno de Dios. Y aquí está la tarea más importante del ser humano. Cumplir los mandamientos de Dios es amar. Y, por tanto, amar no tiene frontera. Amar significa perdonar. Amar significa construir la justicia, la solidaridad. Amar es acompañar al enfermo al que vive en cualquier circunstancia y dificultad. No podemos amar y ser insensibles al sufrimiento del prójimo. De aquí que Cristo nos enseñó la prueba más grande de su amor, siendo sensible al sufrimiento de toda la humanidad, que éramos esclavos y sumergidos en la esclavitud de la muerte. Él, por solidaridad, asumió su muerte y nos rescató de la muerte con su resurrección. De aquí que el Evangelio de hoy sea ese testamento de Jesucristo. En ese momento en que uno ya va a dejar esta vida y habla con palabras graves y serias. Y todo lo que a Jesús se le ocurre decir, cuando es blasfemado, cuando es crucificado, porque no se le entiende su modo de amar, es que lo único que merece la pena para perder la vida por el otro es muriendo amando. Es ahí donde se destruye la artimaña del maligno, la violencia y el odio, todo rencor que surge en el fondo de un corazón que se niega a amar. Aprendamos nosotros, como nos dice el Evangelio, si queremos permanecer en su amor, significa ser fieles al amor de Dios Padre que se nos ha manifestado en Jesucristo. Y ese amor a Dios Padre pasa por la verificación de las obras que son el testimonio de que amamos verdaderamente a los demás. Que este sea hoy para nosotros ese testamento precioso de Jesús que lo selló con su sangre y con su resurrección y que hoy, cuando le recibamos en el sacramento de la Eucaristía, le digamos, Señor, Tú que has dado la vida por mí, haz que sea valiente y tenga el coraje de olvidarme de mí mismo y amar sin frontera, sin colores, de una forma solidaria y, como tú mismo, hasta si fuera necesario, dando la vida por los demás. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por el prójimo. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibo la misma adoración y gloria, y que hablo por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En comunión con Cristo, oremos a Dios Padre. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se deje conducir por el Espíritu sin poner obstáculos a su acción salvadora y creadora del nuevo reino, roguemos al Señor. Te rogamos, ollenos. Por las iglesias cristianas, para que la acción del Espíritu nos lleve a una misma iglesia que sea signo de fraternidad entre los hombres, roguemos al Señor. Por las comunidades, movimientos y grupos de creyentes, para que sepan reconocer los carismas del Espíritu y su diversidad sirva al enriquecimiento y a la unidad, roguemos al Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que la fuerza del Espíritu que anida en el corazón de los hombres conduzca a la paz, roguemos al Señor. Por todos los militantes cristianos, para que sigan trabajando con entusiasmo en la construcción de un mundo nuevo, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que no apaguemos el fuego del Espíritu que desde el día de nuestro bautismo nos alienta y caminemos conforme a la vida nueva que Cristo nos ha comunicado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, sabemos que tu Hijo vive junto a ti. Cumple ya en nosotros su deseo, que nosotros estemos unidos a Él y unidos entre todos los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre de amor y consuelo, madre de nuestros pesares, Oye aquí en tiernos cantares, pero el alma y corazón. Ojos que vieron tus ojos, nunca olvidarte pudieron. Tuyos nuestros padres fueron, y sus hijos tuyos son. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vuelve tus ojos a mí! ¡Madre mía! 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 ¡ Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir. Sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros de los ángeles y los santos cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Amén. 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 Santo eres, en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Asísco y Santa Victoria, patronos de Córdoba y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Demetrio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con todo el Espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz a por ti, Dios mío. La paz a por ti, Dios mío. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este mal, y sean para nosotros alimento de Dios eternamente. Por el héroe de Dios, venidos el pecado del mundo, la paz a por ti, Dios mío. Ten piedad de nosotros. Por el héroe de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡Dale, Dios mío! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Eucaristía que como cada domingo está amenizada musicalmente por las voces del coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral. También decirles que como cada domingo interviene como maestro de ceremonia el canónigo don Manuel María Hinojosa Petit. Escuchemos pues al coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral. Si hacéis lo que Dios mandó, comunamos para amar, para abrir nuestros brazos al perdón. El que come de tu pan, vivirá el mandamiento del amor. Amén. 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 resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pues con la bendición a todos los fieles damos por concluida la celebración eucarística correspondiente al sexto domingo de Pascua. Querido compañero, ¿algo que apuntar? Pues que hoy es un bellísimo día de mayo cordobés, a nuestro festival de patios que hace que nuestras calles se llenen de personas. Se añade la romería a la Virgen de Linares y la procesión en nuestras calles de la Virgen de la Cabeza que muy pronto vendrá a la Santa Iglesia Catedral en su procesión letífica. Pues aquí la recibiremos a ese cortejo penitencial de la Virgen de la Cabeza, Morenita Cordobesa. Pues muchas gracias querido compañero por estar una vez más con todos nuestros telespectadores y feliz semana. Pues muchísimas gracias Paco y hacemos extensible esa felicitación. Feliz domingo, feliz día del señor a todos nuestros televidentes y feliz semana próxima. Y es el momento de expresar nuestro agradecimiento a todos los telespectadores de las televisiones locales y provinciales, así como los de 13 Televisión. Al Cabildo Catedralicio por poner a nuestra disposición los medios técnicos y humanos para la realización de nuestro trabajo. En el día de hoy agradecer a nuestro compañero en control de imagen pues está nuestro compañero Juan Miguel Toledano Murillo en realización y sonido Sergio Martín Barbarroja y en los humildes comentarios Joaquín de Velasco y un servidor de ustedes Francisco Pérez. Como ha dicho nuestro compañero les desea que tengan una feliz semana.